Pase lo que pase, de aquí a final de temporada, tanto en la Supercopa de España, la final que tenemos este domingo, como en la Copa del Rey, como en la Liga, como en el Mundial de Clubes, como en la Champions, Florentino Pérez está obligado a hacer una fuerte, fortísima inversión en el mercado veraniego. Necesitamos, lo estamos viendo durante los partidos, casi un fichaje top por línea, porque ahora mismo, hay que ser serios, vamos justos y dependemos demasiado de ciertos jugadores. No es una situación dramática, de hecho es una situación habitual en el mundo del fútbol, se está acabando ya casi por completo una generación dorada, que le ha dado gloria casi infinita al Real Madrid, y es momento de ir preparando otra. Los cimientos ya están, Rodrigo, Vinicius, Valverde, tal, pero necesitamos un salto de calidad, porque con lo que tenemos ahora, es difícil que podamos competir la próxima temporada. ¡Vamos al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vídeo de mercado, pero no de mercado, en plan rumores, jugadores que suenan, tal, porque ya sabéis que eso, bueno, aquí eso lo dejamos un poquito de lado en este canal. Me estoy dando cuenta que hago gestos con las manos, pero no lo veis porque la cámara la tengo aquí puesta y solo se me ve la cara, pero estoy haciendo así, estoy haciendo asado, bueno, es que yo soy así, ¿qué vamos a hacer? Es un vídeo orientado a una reflexión que me he estado haciendo en los últimos días, viendo la temporada del Real Madrid, viendo cómo se está acabando poco a poco una generación maravillosa de futbolistas que nos han dado todo, que nos han hecho ganar, por ejemplo, 5 Copas de Europa en menos de 10 años, que es una auténtica barbaridad, que es algo que no vamos a volver a ver en la vida, porque, por ejemplo, los clubes de Estado ya se han dado cuenta que el dinero no compra las Copas de Europa, necesitas algo más, si fuera por eso, el PSG ya llevaría otras 3-4, el City algo parecido, entonces, bueno, pues, lo que venía a contaros, o la reflexión que quería compartir con vosotros, es que estamos ante un verano que yo creo que el Real Madrid sí que debe afrontar con la necesidad, o bueno, más que la necesidad, la certeza de que se necesita, esto sí que lo quería decir, la certeza de que se necesita una fuerte inversión, y por fuerte inversión, yo me refiero a más de 200 millones de euros en fichajes, entre 200 y pico y 300, ¿por qué? Porque, evidentemente, no creo que haya muchas gangas en el mercado, además, no consigo que el Real Madrid vaya a ir a por jugadores como Canteo, como Jorginho, que acaban contrato, y eso que hay algún perfil de los jugadores que acaban contrato, que sí que podría encajar en el Real Madrid, y luego, porque, evidentemente, los jugadores que necesita el Real Madrid son futbolistas top, ya no podemos fichar suplentes o jugadores que vengan a asumir un rol secundario, teniendo en cuenta que en Drik tardará en llegar, mínimo 2024, y ya veremos si en 2024 llega o se le cede a otro equipo para que se vaya fogueando o juega en el Castilla, ya lo iremos viendo, como os digo, creo que es un verano bastante importante, diría que decisivo, ya el año pasado para mí tenía tintes de importante y de casi decisivo, y yo creo que el Real Madrid se equivocó en parte de la planificación, ya lo hemos hablado muchas veces, el lateral derecho anda Cojo, arriba no se fichó a Mbappé, se nos escapó Haaland y no se fichó a nadie más, y ya andamos caninos, y luego sí que es verdad que el equipo trabajó, el club, la junta directiva, quien sea, trabajó bastante bien con los pisajes de Rudiger y de Chouameni, porque además son jugadores que van a estar un tiempo si todo va bien en el Real Madrid. Pero, viendo la temporada y viendo lo que puede pasar con ciertos jugadores a final de temporada, la situación ahora mismo para el Real Madrid es compleja. Lo voy a intentar estructurar de manera que me entendáis. Para empezar, hablo de la generación que se está yendo, la generación que poco a poco se está apagando, y me refiero a, se fue Cristiano Ronaldo, se fue Sergio Ramos, se fue Gareth Bale, se fue Marcelo, se fue Isco, se han ido grandes jugadores que han hecho historia en el Real Madrid, y luego, por ejemplo, Asensio acaba contrato esta temporada, no es uno de los cracks mundiales que tiene el Real Madrid o que aspira a tener el Real Madrid, pero es un jugador que está teniendo muchos minutos en las últimas temporadas, pero que tiene pinta, salvo sorpresa, que no va a renovar su contrato con el Real Madrid. Yo, además, ya me habéis escuchado alguna vez, que si es una oferta a la baja y en la que Asensio asuma que a lo mejor ya parte con otro secundario, perfecto, a mí me parecería maravilloso, pero no tiene pinta de que vaya a suceder. Luego está el caso del centro del campo. Modric, Kroos, los dos acaban contrato. Mi sensación, repito, sensación, información cero, sensación, es que Toni Kroos va a colgar las botas a finales de esta temporada, y es algo que, además, llevo madurando durante mucho tiempo y tengo la sensación incluso de que Toni Kroos lo va a anunciar antes del duelo contra el Liverpool en la Champions. Ojalá me equivoque, ojalá llegue Toni Kroos y diga oye, me quedo un año más, para mí sería una grandísima noticia. Con Luka Modric creo que vamos a tener otra suerte, creo que Luka Modric se va a quedar un año más porque él quiere jugar la Nations League con Croacia, quiere seguir disputando fútbol a alto nivel y qué mejor sitio para seguir jugando que en el Real Madrid. Benzema también acaba contrato, también tengo la sensación de que va a renovar, pero claro, ya estamos hablando de un contexto en el que Asensio es muy posible que se te vaya, Toni Kroos ya veremos, pero también existe la posibilidad de que se te vaya, Karim Benzema, si no me falla la memoria, la temporada que viene ya va a tener 36 años, que ya es una edad importante, evidentemente no le puedes pedir a Benzema que siga jugando a un nivel extraordinario, exceso con 36 años, Modric ya tendrá, yo qué sé, 38 o 50, ya no sé los años que tiene Modric, y hombre, físicamente va a ir cayendo por su propio peso en la figura de Luka Modric, es evidente, entonces el Real Madrid tiene que empezar a asumir que la generación se apaga y que lo de Benzema del año pasado, por ejemplo, no va a volver, por desgracia, disfrutamos de un Benzema impresionante, uno de los jugadores que mayor impacto ha tenido dentro de una temporada que yo haya visto en mi vida, disfrutamos de un Luka Modric que es súper emocionante verlo jugar, porque con 36, con 37 años juega como un chaval de 25, pero también se va a ir apagando, entonces el Real Madrid tiene que estar preparado. Es verdad que se ha fichado a Chua Mení, por ejemplo, para el centro del campo, a Camavinga, que tienes a Fede Valverde y tal, pero si, por ejemplo, se va Dani Ceballos, que es una posibilidad, evidentemente, que se marche del Real Madrid, yo creo que con Chua Mení, Camavinga y Fede Valverde, además de Luka Modric, que esto es un asterisco, una incógnita, creo que vamos cortísimos. Y luego, evidentemente, hay otras zonas del campo, lo de Benzema, que acabo de decir, no hay delantero, no hay delantero, o sea, es una obligación casi ineludible para el Real Madrid el tema de fichar un delantero. De hecho, ya lo hemos comentado aquí, a mí me parece un error garrafal no haber fichado un delantero ya esta temporada, porque el suplente es Mariano, básicamente, y luego, pues bueno, tienes que fichar un delantero, y hay que ver qué pasa con el tema de la defensa. ¿Por qué? Porque sí, Carvajal tiene contrato hasta 2025, pero cada vez es más intermitente, cada vez es más irregular, cada vez vemos menos veces al Carvajal al 100%, que tanta seguridad, que tantos buenos partidos ha tenido con el Real Madrid. Mendy empieza a ser carne de rumores, y eso en el Real Madrid suele acabar con el jugador, con ofertas fuera del club. Yo siempre he dicho que a mí Mendy me gusta, pero al igual que me gusta, entiendo que si llega a una gran oferta, el Real Madrid se lo puede plantear, pero claro, si Carvajal no está, o ni estar y se le espera, o ya no está al nivel que estaba, y Mendy, por lo que sea, puede abandonar el club, hombre, necesitas fichar, es que no te queda otra. Entonces, esta generación, como digo, se va apagando, se han ido ya unos cuantos, hay otros que van a abandonar el barco, evidentemente, este verano, y los que se queden, ya no estamos hablando de gente que tenga 25, 26, 28 años, como cuando empezó esta época dorada del Real Madrid, es que alguno está muy cerca de los 40, y estando muy cerca de los 40, con calendarios tan cargados como los que hay ahora, 60 partidos muy comprimidos tal, evidentemente ya el físico llega donde llega. Una vez comentado esto, no voy a ir al tema de nombres propios que pudieran venir, pero sí al tema de las necesidades que tiene el Real Madrid. Es decir, yo considero importantísimo fichar un lateral derecho, ya sabéis mi opinión sobre el tema de Vinicius Tobias, es muy joven, dicen que está despuntando bien en el Castilla, que está jugando bien, pero el trabajo de Carvajal en el Real Madrid es un trabajo que hay que valorar. Ahora está mal, lleva un tiempo mal, pero Carvajal durante muchos años ha sido un top 3 mundial en esa posición, y es que el Real Madrid debe aspirar a eso. Vinicius Tobias no es el otro Vinicius, que estaba capacitado para asumir galones y para soportar una presión extrema en el Real Madrid. Vinicius Tobias habrá que ir metiéndolo poco a poco, yo soy de los que creen que el Real Madrid tiene que gastarse dinero en un lateral derecho. En el lateral izquierdo, si se va a vendir, es obligatorio fichar el lateral izquierdo, porque tienes a David Zalaba, que evidentemente puede jugar en esa posición, y ya veremos si vuelven o Miguel Gutiérrez o se repesca Fran García, que son jugadores que podrían llegar, pero primero, Miguel Gutiérrez, yo le veo todavía muy verde para el Real Madrid, creo que tiene que mejorar mucho, su temporada en el Girona no está siendo buena, sobre todo a nivel defensivo, y Fran García, bien, sí, pero esto es lo que he dicho yo muchas veces. El Real Madrid es un animal totalmente diferente, por ejemplo, al Rayo Vallecano, y mira que el Rayo Vallecano es un equipo valiente, pero ni mucho menos los laterales, los centrales, tal, quedan tan expuestos como puede quedar en un equipo como el Real Madrid, entonces hay que tener cuidado, yo creo que si se va a Mendy en verano, hay que fichar un lateral izquierdo, sí o sí, más allá de la posibilidad de que venga Fran García, ojo, que si luego el club entiende que con David Zalaba, con Fran García, tal, o Miguel Gutiérrez, el equipo, el equipo ya está servido en esa zona, hombre, también os digo, no es un drama, pero sí que ahí habría un pequeño asterisco, y luego en el centro del campo, todo va a depender, yo creo, de Toni Kroos, de Luka Modric, no creo que se vayan los dos a la vez, porque sería un drama, pero a poco que se vaya uno de los dos, tienes que fichar, aquí sí que hay que tirar un nombre propio, porque es el que más está sonando, tanto en Inglaterra como en España, que es el de Jude Bellingham, y estamos hablando de un jugador que está por encima de los 100 millones de euros, es decir, este chico si se ficha en verano, es para que sea ya titular según llegue al Real Madrid, y si se ficha un tío como Jude Bellingham, es porque, según tengo yo entendido, o según creo, mejor dicho, o Toni Kroos o Luka Modric van a abandonar el barco, y ahí queda un hueco que hay que rellenar sí o sí, con un jugador de primerísimo nivel, este es uno de los casos en los que no entendería yo, que el Real Madrid fichase una medianía, Bellingham me parece top, una medianía o un jugador que pueda subir un rol secundario, lo puedes fichar a lo mejor para el lateral izquierdo, lo podrías fichar a lo mejor incluso para la delantera, como suplente de otro que viniera en plan top mundial, pero no para el centro del campo, tú no puedes pasar de Toni Kroos o de Luka Modric, a un jugador que bueno, pues sí, que ha jugado 20 partidos en la élite, o que juega un equipo de media tabla, no, es que en Madrid no se puede permitir eso, y luego arriba, hombre, la parte izquierda está cubierta, porque Vinicius es sagrado, titular indiscutible, uno de los mejores de la plantilla, uno de los mejores del mundo, obviamente, pero luego, en la derecha y arriba, hay que fichar, en la derecha y arriba, salvo que tú encuentres justo un perfil, que se adapte, tanto a la derecha, como al delantero, y no creo que lo haya ahora mismo en el mercado, el Real Madrid tiene que fichar un extremo derecho, y un delantero, el extremo derecho, primero porque el Real Madrid, por mucho que esté Asensio, y por mucho que Rodrigo tenga David Minutos, y por mucho que Fedor Alverde pueda ser utilizado, en esa demarcación, el Real Madrid no tiene especialista, el Real Madrid no tiene un extremo derecho, es más, el Real Madrid no tiene un extremo que tú digas, hombre, pues en un momento dado, en un partido que se está trabando tal, y quiere abrir el campo, y quiere buscar uno contra uno, es que el Real Madrid tampoco tiene esa opción en el banquillo, es que el Real Madrid no tiene nada, para esa zona del campo, tiene parches, como lo de Lucas Vázquez en el lateral, pero a nivel extremo, ¿por qué? porque Jorge Rodrigo sí juega en la banda y tal, pero para mí Rodrigo no es un extremo, y en caso de ser extremo, sería mejor por la izquierda que por la derecha, pero por la izquierda está Vinicius, Asensio es un jugador que sí que aporta, que tiene gol y tal, pero se está cayendo poco a poco, evidentemente, su peso en el equipo, y luego Fedor Alverde, es que Fedor Alverde debería empezar a hacer su carrera, como centrocampista, porque esas, sus mejores cualidades, son las que tienen impacto en el centro del campo, luego sí como extremo, te puede funcionar en un momento dado, pero esa no es su demarcación, y arriba que os voy a contar, el delantero es que tiene que llegar, tiene que llegar un delantero, y yo aquí sintiéndolo mucho por Benzema, es que tiene que ser un delantero top, yo entiendo que Haaland y Mbappé, es casi imposible que puedan ser opciones viables, porque Haaland acaba de llegar, y Mbappé acaba de renovar, o sea, es muy complicado, pero alguien, algo, algo tiene que pensar el Real Madrid, como si tienes que ir a por Gabriel Jesús, al que no pudiste ir a fichar por el tema de los extracomunitarios, pero no puedes tirar otra temporada con Karim Benzema como única solución, un tío que va a cumplir treinta y pico años, que ya está teniendo ciertos problemas físicos que antes no tenía, y que luego la temporada que viene se pueden volver más duros, más graves, y más continuos, más regulares durante la temporada, con todo lo que eso conlleva para un Real Madrid, que aparte se va a quedar sin Mariano, que no es que Mariano sea una solución a día de hoy, ni mucho menos, pero claro, te quedas sin Mariano, que es el delantero suplente del Real Madrid, es que tienes que fichar, casi me apuras, un delantero titular, y un delantero suplente, entonces, para terminar, no creo que haya dicho ninguna barbaridad, o sea, es que de verdad yo lo veo así, considero que el Real Madrid tiene que fichar un lateral derecho, un lateral izquierdo, un jugador para el centro del campo, si se va Toni Kroos, o si se va Luka Modric, un hombre para la banda derecha, y un hombre arriba, es que lo tiene que fichar, si o si, el centro de defensa, creo que está bastante bien cubierto, la banda izquierda en ataque está cubierta, las dos terceras partes del centro del campo, están bien cubiertas, pero todo lo demás, hay que ficharlo, tema de dinero, yo creo que hay que ser serios con este tema, te estás yendo, te vas a ir a 250 millones de euros, tranquilamente, ¿por qué? porque Bellingham, que parece la opción prioritaria para el centro del campo, cuesta 100 millones o más, entre las fijos y variables, o sea, estamos hablando ya de un precio muy elevado, y luego, como os he dicho, no hay gangas en el mercado, y menos para el Real Madrid, salvo que aparezca un jugador a coste cero, que el Real Madrid le pueda llamar la atención, y bueno, pues por ese lado pueda descubrir, pero, por ejemplo, extremo derecho, sí, puede venir Blaine Díaz, que a mí me gustaría mucho, que le quería una oportunidad a ese chico, pero cada vez se rumorea más, que el Real Madrid pretende sacar algo de dinero por él, vale, perfecto, pues tienes que fichar un extremo, tienes que fichar un extremo, no te digo que vayas a por Bukayo Saka, que para mí sería el ideal, pero es que te vas a ganar, te vas a angrar en la zona 100 millones de euros por ese chico, como mínimo, entonces ya estamos hablando que en dos jugadores, se te van 200 millones, y todavía tienes zonas por cubrir, Fran García, por cerca de 10-15 millones de euros, opción para la banda izquierda, evidentemente, para la banda derecha, pues para la banda derecha, evidentemente el Real Madrid necesita, repito, un lateral top, no necesita un jugador que pueda asumir un rol, no, un lateral top, o sea, una especie de Rishi James, una especie de Alexander Arnold, pero el Alexander Arnold que era competitivo, no el Alexander Arnold que hay ahora, ese tipo de lateral, el Real Madrid tiene que ir a por ese tipo de jugadores, el Real Madrid necesita hacer una reestructuración en su plantilla, que lleve al equipo a tener nuevos jugadores en el once titular, ¿por qué? Pues porque, bueno, con lo que tenemos ahora, yo creo que todos coincidimos en que, si se va Toni Kroos, Ceballos, por ejemplo, a mí me gusta mucho, pero no puede ser titular indiscutible en el Real Madrid, Carvajal no está para ser titular indiscutible en el Real Madrid, y Marco Asensio no puede ser titular indiscutible en el Real Madrid, el Real Madrid necesita dar un salto en el lateral derecho, necesita dar un salto en el extremo derecho, y necesita que ante la posible baja de Kroos, o ante la posible baja de Luka Modric, el equipo tenga un perfil de un jugador que haga que no se acuse demasiado, que se va a acusar igualmente, esa ausencia, con Chouamaini ya se hizo, es decir, se fue Casemiro, que es una baja que todavía hoy duele, pero ha fichado un talento generacional para esa zona del campo, pues con el resto de posiciones, el Real Madrid tiene que hacer algo parecido, hay que reestructurar el once titular, hay jugadores, es decir, se ha fichado bien, yo creo, en los últimos años, y con Hendrik en el futuro se puede tener un delantero top, y bueno, tienes a Fedor Verde, tienes a Rodrigo, tienes a Vinicius, tienes jugadores importantes, interesantes, escamabinga, tal, pero ahora necesitas, sí o sí, fichajes top, para el once titular, no sé nombres, porque van a sonar muchos, y ya sabéis que yo aquí, los sacaré si salen en portada, si no, creo que no, pero, pero si tienes que fichar mínimo, mínimo, cuatro jugadores, para un once titular, como el del Real Madrid, repito, estamos hablando de un verano, entre los doscientos y pico, trescientos millones de euros, porque evidentemente la gente va a saber que Real Madrid tiene ciertas urgencias, y no van a vender barato, ahora bien, también está la opción de ir abaratando con otros, con otras ventas, si el equipo, esto evidentemente me lo estoy inventando, es pura especulación, si el club, recibe ofertas por Mendy, recibe ofertas por, por Brahim Díaz, recibe ofertas por algún otro jugador, y se logran sacar, entre unas cosas y otras, cerca de cien millones de euros, pues hombre, el agujero en vez de ser de casi trescientos, es de ciento y mucho, que sigue siendo, un agujero importante, pero bueno, el Real Madrid, está más que preparado para asumir eso a nivel económico, tiene músculo financiero suficiente para acometer un verano de esta magnitud, básicamente, porque se lo ha estado ahorrando durante muchos años, es verdad que Hazard, por ejemplo, costó 160 millones, y que ha sido un batacazo histórico a nivel económico y deportivo, pero dentro de ese batacazo, luego el Real Madrid ha vendido caro, ha ahorrado bastante, ha ingresado mucho dinero ganando Copas de Europa, mucho dinero con las inversiones que ha ido realizando a lo largo de los últimos años, mucho dinero con los movimientos que ha ido haciendo Florentino Pérez para el club, y creo que ahora sí, ha llegado el momento de reestructuración de la plantilla. Se nos han acabado, los Casemiro, Cristiano, Bale, Isco, Marcelo, veremos si cross, se nos está pagando Modric, poco a poco, aunque esté jugando muy bien, se nos está pagando Benzema, poco a poco, aunque por ejemplo, otro día contra el Valencia, jugó un muy buen partido, hay que asumir que todo esto se acaba, que es una pena, porque ha sido una generación dorada que nunca olvidaremos, pero precisamente como esto se acaba, y el Real Madrid tiene que seguir compitiendo por ser el mejor, toca fichar gente que venga para ser titulares, aunque en alguna operación sea traumática por el hecho de, hemos fichado a este y le toca a este otro sentarse en el banquillo, pues es que hay que hacerlo, porque un club solo se regenera tomando decisiones traumáticas cuando toca. Ahora bien, quiero saber vuestra opinión, porque a lo mejor esto, yo lo digo como si fuese aquí, la verdad es universal, oye, hay que fichar este, 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 y ahora alguno me dice, bueno, pues yo Carvajal lo veo tal, bueno, si Benzema aguanta, a lo mejor un suplente mejor que tal, yo creo que ni cross, ni modric, tal, bueno, pues quiero saber qué pensáis vosotros, si hay que fichar tanto como yo pienso, si es el momento de una reestructuración, y cuánto le podría costar a la Madrid una reestructuración, porque no es lo mismo hacer un verano con uno o dos fichajes de nivel, que hacer un verano con tres, cuatro fichajes para el once titular de todo un Real Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.